Por destruir la vida, un ansioso para la vida, para pensar Si, no se quiere, si Vos, no sabes que has odiado, Dios, no lleno a vos, que me llamó Por destruir la vida, un ansioso para la vida, para pensar Si, no se quiere, si, no se quiere, si, no se quiere Si, no se quiere, si, no se quiere, si, no se quiere Si, no se quiere, si, no se quiere, si, no se quiere Si, no se quiere, si, no se quiere, si, no se quiere Si, no se quiere, si, no se quiere, si, no se quiere Si, no se quiere, si, no se quiere, si, no se quiere Si, no se quiere, si, no se quiere, si, no se quiere Si, no se quiere, si, no se quiere, si, no se quiere Si, no se quiere, si, no se quiere, si, no se quiere Si, no se quiere, si, no se quiere, si, no se quiere Oh, 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 oh. Nenita, nenito, ¿qué religión sé quién eres tú? ¡Uy, qué barro! ¿Sabes quién soy yo? Porque tú vuelvas a mí, que soy de lo que has pasado. Voy a decirte así, a que la gente le miraba. Me dejaste agotado, que tú vuelvas a mí, que soy de lo que has pasado. Voy a decirte así, a que la gente le miraba. Te digo un honor. Recuerdo que, si él para el precio era, que te lleve vaya bien. ¡Aguien! ¡Cambarillas! ¡Aguien! ¡Aguien! Tú vuelvas a mí, después de lo que ha pasado Voy a decirte así, a ver, a ver el mirado Es el amor, y todo lo mandaste Si en caso me des por estos caminos que regalimos Olvida que no pasaste Tú vuelvas a mí, después de lo que ha pasado Voy a decirte así, a ver, a ver el mirado Yo soy una voz, que siempre le llamo Si yo sé quién eres tú, tú no sabes quién soy yo ¡Eres la vida! Y si quieres escuchar mi música, busca Y Nueva York, un loco, ahí la va